¿Cómo está el grupo después del partido con Vallejo? ¿Se reiniciaron los entrenamientos? Sí, bueno, bien, bien. Siempre es bueno tener una semana ganando. Pero bueno, como dice Juan, ya hoy día cerramos con unas indicaciones que nos dio el partido contra Vallejo y ya pensar en los compromisos que son más difíciles, ¿no? Contra los alemanes que vienen bien, vienen con mucha confianza y esperamos seguir sumando. Si bien es cierto que el profesor está conforme con el rendimiento del equipo, dice que todavía hay algunas cosas por corregir. Sí, seguro. Bueno, lo que pasa es que siempre va a haber una cosa por corregir, ¿no? Inclusive, terminando el campeonato, van a haber cosas que se han podido corregir, tal que no. Pero bueno, nosotros creo que es mucho más agradable entrenar y corregir estas cosas ganando que lógicamente no consiguiendo resultados positivos, ¿no? Aunque el campeonato recién empieza, vienen dos partidos de visita, pero después vienen dos partidos de local y el de San Martín y UTC. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Un poco que se podría definir ahí algo en la punta? ¿Porque vienen dos punteros? Sí, sí, bueno. Sí, porque este campeonato al menos es corto. Entonces, estas cuatro fechas... No nos gusta proyectarnos tanto. Es preferir ir fecha tras fecha. Pero no podemos dejar de pensar que estas cuatro fechas nos pueden poner en una posición importante o de no ser así nos puede complicar, ¿no? Claro, dime, el hincha, ¿qué tal en el estadio, el comportamiento? Siempre el cariño, ¿no? Sí, a comparación de partidos de Guantabancayo, que sentimos un poquito la presión de la hinchada, hay que reconocer que esta vez nos apoyaron hasta el final. Y hicieron que el rival se sentiera en cómodo. Entonces, por eso siempre digo, a la gente que viene aquí, a los equipos que vienen acá a la equipa, hay que sentirlos en cómodo. Nosotros en el campo, en la forma deportiva, y la gente en la tribuna apoyando a su equipo. Un saludo para el Facebook y para la página de Melgar, nuevamente, Leo. Para todos los hinchas que nos siguen en Facebook y en la página de Melgar, les mando un saludo y gracias por su apoyo.